Publicando en redes sociales, Ari publica una historia donde muestra que estaba durmiendo en una, o sea, literal en el piso, en una cama en el piso y no tenías donde grabar y no tenías nada. Le tenía miedo a las personas que me rodeaban, le tenía miedo a estar sola. Empecé a dejar de comer, porque yo he sido migrante muchas veces y sí, muchas veces he pasado por muchas situaciones. O sea, creo que las personas que somos migrantes sabemos que no tener una cama a veces es parte del proceso, que no vas a comer o que dices, ¿cómo voy a ceder? Por eso te decía, es tan importante la gente con la que te rodeas. Yo me empecé a rodear de gente, de esa gente que te quita la energía, te quita el poder de creer en ti y hasta te roba tus sueños. En este video, Ariadna nos muestra cómo pasó literalmente de dormir en un colchón prestado por su vecina en el suelo a facturar más de 10 mil dólares con YouTube. Quédate hasta el final de este video y suscríbete a este canal si no lo has hecho. Suscríbete por acá porque vamos a comenzar. Tenemos hoy una invitada muy especial el día de hoy. Ari, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida por un espacio aquí contigo, me tiene muy feliz. Ay, me alegra muchísimo. Bueno, Ari, cuéntanos, ¿quién es Ariadna, Virgüez? Ay, Ariadna es una joven que casi va a cumplir 30, que en su mente se siente de 20 años, una joven venezolana que se fue hace muchos años de su país, que le tocó crecer de una manera que capaz no esperaba, que ha vivido un mundo de experiencias y de situaciones que le han ayudado a crecer y a intentar acercarse cada día, pues, a esa idea que tengo de lo que creo que puedo llegar a ser y lograr. Y, no, una mujer luchadora que se ha caído pero que se ha sabido levantar y que no se detiene, que tiene miedo pero que hace las cosas con todo y miedo porque tiene sueños muy grandes. Bueno, Ari, yo creo que muchas personas quieren conocer el trasfondo como de esa historia después de que en varias ocasiones has estado con nosotros, en varios momentos creo que hemos mostrado tu caso de éxito en YouTube y a mí me gustaría saber cómo sales de Venezuela, cómo es ese proceso. Yo sé que Venezuela, pues, no está en las mejores condiciones en este momento. ¿Qué sucede en todo ese proceso que tú me dices que Ari es una luchadora? Cuéntame un poco más. Bueno, yo vivía en Venezuela, estudiaba odontología y empieza una ola de protestas muy grandes en el país. Yo era, nosotros le decimos guarimbera, o sea, me metía en todas las protestas y demás. Mi mamá tenía mucho miedo con decirte que hasta me dio pastillas para dormir en la comida para ver si yo no salía a la calle porque había mucho peligro de muchos jóvenes que estaban matando. Y bueno, en ese proceso y gracias a una amiga me tiende la mano para poderme ir a vivir a Argentina y decido tomar la oportunidad porque, pues, Venezuela ya no me lo gritaba. Entonces, te dejo la carrera de odontología a la mitad. Para mi mamá eso fue como, o sea, lo peor que yo pude haber hecho en la vida. Bueno, yo me fui con la condición, bueno, no con la condición, sino que yo iba a ir a Argentina a estar en la universidad y a retomar la carrera. Ok. Y pues desde ese entonces, porque yo nunca había trabajado, o sea, sí había hecho uno que otro trabajo con las mamás de unas amigas, con mi mamá, pero yo nunca había tenido que enfrentar eso de salir a trabajar para ganarme el pan de día a día, ¿no? Y eso fue un balde de agua fría porque como que yo no, mi vida cambió, o sea, yo nunca me imaginé fuera de Venezuela. Yo tenía en mi estructura de... ¿Me fuiste sola? ¿Me fuiste con tu amiga? Sí, me fui con mi amiga, pero yo nunca pensé en irme de Venezuela. O sea, mi estructura de vida siempre estuvo mentalmente organizada, ¿no? Yo iba a ser odontólogo y me iba a graduar de odontólogo y iba a vivir en mi ciudad y todo iba a ser feliz y en línea recta, como yo tenía que irme, fue un cambio fuerte, porque es lo que te digo, o sea, yo nunca tuve que trabajar y me tocó salir a trabajar, repartir 40, 50 hojas de vida para ver cómo salí a trabajar. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y bueno, estos fueron los primeros pasos que me ayudaron como a decir, ok, mamita, ya eres adulta, ya te toca empezar a resolver, ¿no? Y te fuiste a Argentina. ¿Y qué hacías en Argentina? De todo, Ana. O sea, yo llegué, yo trabajé en tienditas donde venden accesorios, trabajé en como estos co-works de oficinas. Entonces, yo era la que estaba en la recepción y preparaba los cafés y atendía las salas de juntas de la gente, luego esa misma empresa tenía un tema de hoteles, boutique, en Buenos Aires, entonces empecé a trabajar en hotelería, en la recepción, pero el trabajo era súper pesado. Yo trabajaba de 4 a 12 de la noche y ese fue el primer año que a mí me tocó trabajar un 24, 25, 31 y primero y yo decía, esto no me gusta, o sea, no me gusta, no me gusta, no soy feliz y paralelo estaba estudiando para entrar de nuevo a la universidad. Ok. ¿Estabas otra vez para volverte a Venezuela a estudiar? No, no, para quedarme la idea era empezar a estudiar en Buenos Aires, ontología y volver a retomar la carrera, pero en ese transcurso yo conozco las redes de mercadeo y aunque no me acuerdo en ese negocio, despertó en mí una chispa y el empezar a leer, yo no leía nada, o sea, yo no leía pero ni una revista de moda, o sea, nada, y empecé, conocí el libro Padre Rico, Padre Pobre y me atrapó. Entonces yo me iba hasta la librería a leerme el libro en la librería y de ahí me iba para el trabajo y yo decía, no, claro, o sea, si se puede hacer dinero de otra forma. Yo vivo en una familia de empleados, de profesionales, entonces como que hacer algo que no sea graduarte de la universidad y buscar un empleo o ser profesionista, pues no es como que muy lógico. Pero yo siempre tenía esta chispa de, yo sé que yo estoy hecha para algo grande, pero no sé qué es ni cómo voy a llegar. Y ese libro fue para mí eso, fue así como, ay, pero si se puede hacer dinero de otra forma, ¿cómo hago? Entonces eso me empezó a hacer que me empezara a gustar los libros de finanzas, de mentalidad, de cómo crecer. Entonces yo me iba hasta la biblioteca antes de salir a trabajar, salía antes, me iba a la biblioteca, leía parte del libro y de ahí me iba para mi trabajo. Hasta las doce de la noche y llegaba a mi casa y así iba poco a poco como con el proceso y decidió dejar la universidad. Y le digo a mi madre, mira, yo no, yo no me veo siendo odontólogo. O sea, esto fue la pelea de la vida, de la familia. O sea, Ariadna, la que siempre se portaba bien, la que en las mejores notas, la que solo la llamaban del colegio a felicitarla, no va a estudiar la carrera. O sea, pasé a ser en cuestión de meses la oveja negra de mi familia, literal. Guau. ¿Y qué pasa después? O sea, dices como listo, no voy a estudiar la carrera, pero ¿a qué te dedicas a hacer en ese momento? Bueno, ahí empezó una búsqueda como sin fin de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo puedo hacerlo y seguí intentando como con las redes de mercadeo, pero no se me daba. O sea, era una cosa que no, a mí no me gustaba buscar a la gente ni preguntarle. Yo para ese tipo de venta no sirvo. O sea, como que estar diciéndole a la gente y preguntándole y buscándolo y darle seguimiento, no, no es lo mío. Y bueno, mientras tanto me tocaba seguir trabajando, ¿no? Entonces, mi familia materna son todos colombianos. O sea, mi mamá y mis abuelos paternos son colombianos. Entonces, yo tengo la nacionalidad colombiana desde muy niña, aunque no conocía a Colombia. Por la situación de Venezuela, mi mamá se regresa a Colombia, pero ella vivió toda la vida en Venezuela. O sea, 50 años en Venezuela. Y yo digo, bueno, ¿para qué vamos a estar separadas? Mejor me voy yo para Colombia. Además, tengo papeles en Colombia. Me va a ir increíble. O sea, porque a mí me iba bien en Argentina. O sea, yo trabajaba en hotelería, pero ganaba bien. En ese entonces, pues no estaba todavía en Argentina con la devaluación. Entonces, yo ganaba súper bien. Y digo, claro, me voy a ir para Colombia. No sabía cómo porque no tenía el dinero para el pasaje ni nada. Y ahí recibo mi primera lección, Ana. Yo estaba que si me voy, que no me voy. Y un mentor en ese momento me dice, las cosas en la vida suceden así, Ari. Tú tomas la decisión y después el universo y la vida y Dios se encargan de hacer que tú vayas para allá. Pero tú primero lo tienes que decidir. O sea, tú tienes que decir, yo quiero eso y yo voy allá. Y ya después, mira cómo llegas. Y llegas en bus, en rodando el carro, viviendo prestado. O sea, pero tú tienes que poner una meta clara y decidir. Y yo dije, bueno, pues me voy a Colombia. Y las cosas empezaron. ¿Y te fuiste para Colombia? Me fui para Colombia. ¿Y cómo te fuiste? ¿Cómo te viniste para Colombia? Las cosas empezaron a dar, me liquidaron, no sé qué. Y pues sí conseguí el pasaje de avión. Compleé directo a Buenos Aires a Bogotá. Y ahí dije, es cierto, cuando tú te decides algo, tú te decides y después miras cómo llega. Pero como que tenga el carácter de decidirlo porque si no el universo no sabe que lo quieres. Total. O sea, es como que dije, yo quiero eso, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Y qué hiciste en Colombia? Ah, yo pensé que iba a ser más fácil y eso fue más difícil que nada. A mí no me contrataban en ningún lugar. Y eso que yo tengo cédula colombiana, pero a mí no me contrataban, yo no conseguía empleo y yo, ¿qué voy a hacer? Y empecé vendiendo estuchitos de celular de estos, de los forros de iPhone en un kiosquito que quedaba en Bogotá. Entonces como que llegaba la gente, entonces no tenían precio fijo. Yo tenía que, según como tú veías a la persona, lo empezabas a cobrar. Y así empecé vendiendo estuchitos de celular y poniendo las micas de las pantallas. Y ese fue mi primer trabajo, no formal, porque no me contrataban. Y adelante tuve 20.000 trabajos, trabajé para boutiques, en centros comerciales, trabajé en venta de, ¿cómo se llama esto? Como de tiempos compartidos, de resort y de cosas así. ¿Cuál fue el trabajo más extraño en el que trabajaste? Yo creo que el de las tienditas de celular, el de las cositas de celular, porque yo nunca me había visto como, como así. Veniendo estuches. Sí. Bueno, y también repartía flyers, volantes, para una empresa de conciertos. Trabajé en call center. Y en esta empresa de conciertos, era muy famosa en Bogotá, yo entré por una amiga y entré como, trabajé en otra empresa y como horas extra para poder ganarme un extra, repartía volantes de los conciertos cuando iban a ir los, porque era de reggaetón. Por cosas de la vida, y también oportunidades, y esto es importante, como que de ángeles que se te van presentando en la vida, que te tienden la mano. Porque a veces uno dice, no, lo he hecho solo, pero no. O sea, Diosito te va presentando personas que te tienden la mano, que te dan una lección, que te presentan una persona, que eso te hace llegar a otro lugar. Y a mí me gusta mucho analizar estas cosas que me pasan. Digo, ¿cómo llegué aquí? Si no hubiese conocido a tal persona, y si no me hubiese pasado tal cosa, y si no hubiese estado acá. Y bueno, fui escalando. Después me encargué como de la organización de todo el tema de los palcos, y la boletería, y la venta. Y llegué a ser gerente comercial de esta empresa de macroconciertos de reggaetón. Ya hacía negociaciones con empresas grandes, para todos los patrocinios y demás. Y yo llegué a tener trabajos muy divertidos. O sea, no, tuve trabajos donde no me gustaban mis jefes, y no me gustaba como la vida que tenía, pero tenía otros que eran muy divertidos, pero no me gustaba ser empleada. Ok. ¿Y qué pasó con esa empresa? ¿Renunciaste? Sí, renuncié. Y ahí dije, bueno, a ver qué hago. Luego pues ya tuve más trabajos, llegué a trabajar hasta en construcción, levantando pisos. Bueno, no sé, limpiando. Yo he hecho de todo. ¿Y cómo llegas a México? O sea, ¿cómo llegas a México después de estar en Colombia? ¿Trabajaste en todo eso? ¿Y cómo llegas a México? Yo fui en un viaje a Estados Unidos y llegó la pandemia, y me quedé encerrada en Estados Unidos sin poder salir, hasta que Colombia no habilitó vuelos humanitarios, y como que me repatriaran. ¿Te sacaron de Colombia? ¿Ah? ¿Te sacaron de Colombia? Me sacaron de Estados Unidos para regresarme a Colombia. Ah, ya. Entonces, cuando yo regreso a Colombia, digo, no quiero estar acá. O sea, para mí Colombia me había costado mucho. O sea, lo que yo pensé que iba a ser muy fácil me había costado mucho. He tenido demasiado trabajo, y yo decía, yo trabajo y trabajo y no me puedo ganar un millón y medio de pesos. O sea, era demasiado. Para mí era muy difícil. Y yo dije, pues, quiero probar algo nuevo. Y se me da la oportunidad de venir a México. O sea, a mí iba a venir, pero es lo mismo. Como que yo dije, me voy a México. Y se empezaron a dar cosas. Y bueno, terminó acá en México. Y bueno, México me encanta. Es un país que amo mucho, pero también ha significado muchos retos importantes y aprendizajes. Porque, pues, llegar a México al principio fue muy divertido, fue muy chévere. Pero la importancia de las personas con las que te rodeas. Yo antes de venirme... Ah, bueno, esta es una anécdota. Estando yo en Estados Unidos, antes de que me dieran como la autorización para regresar a Colombia, yo conozco de seminarios online. Ok. Y negocio, claro. El marketing de afiliados. Y vivir en Latinoamérica. Yo dije, ya, demasiado fácil, el marketing de afiliados. Demasiado fácil. Y compré el curso y cuando llegué a Colombia dije, ay, no, esto no es tan fácil, yo voy a pedir la devolución. Y pedí la devolución. Ah, pedí la devolución. Y me ha costado 250 dólares. Sí, porque me dio miedo. Y después me seguía saliendo la publicidad y yo, ay, tienes que volverlo a hacer. Pero entonces, ¿cómo llegas? Que había subido 1500 dólares. Ok. ¿Y cómo llegas entonces al marketing de afiliados? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a todo este mundo? Por, estando en México. Por eso, porque yo estando en Estados Unidos, yo digo, bueno, me voy a, ya voy a regresar, ¿qué voy a hacer cuando llegue a Colombia? Colombia. Ah, ok. Y me salió publicidad de Mauricio Duque, el marketing de afiliados, una clase y no sé cuál. Y yo, claro, el negocio. Gano en dólares y vivo en peso. ¿Cómo estabas diciendo? Yo estando en Estados Unidos, sí, me dio miedo. Y yo, no, yo que me voy a gastar 250 dólares, a mí esa plata me hace falta en Colombia. Y agarré y pedí la devolución. Y después me seguía saliendo publicidad. Y yo, ay, si seré boba, lo voy a volver a comprar. Y me tocó comprarlo en 500. ¿Volviste a comprar seminarios en live? Sí, en 500. Me tocó pagar 250 dólares más. ¿Y ahí fue que iniciaste el mundo del marketing de afiliados? ¿O qué pasó? ¿O cómo fue todo ese proceso que tuviste? Ahí inicié y me di cuenta que no era tan fácil. Y entré en el grave error, que creo que a muchos nos pasa, de boba obsesiva comprando cursos. Y yo compraba un curso y compraba otro y dele y este. Y logré tener mi primera venta con uno que tenía Mike Musville en ese entonces, que era de afiliato, creo que se llamaba. Sí. Mi primera venta, 17 dólares. Yo salía a comprar mi champaña y a celebrar, porque él decía que celebráramos. Y tenía como ese impulso. Y ahí, cuando me voy a México, por eso te decía, es tan importante la gente con la que te rodeas. Yo me empecé a rodear de gente, de esa gente que te quita la energía, te quita el poder de creer en ti y hasta te roba tus sueños. Entonces, yo empecé otra vez a ser empleada y como ya tenía un ingreso. A pesar de que ya habías logrado tu primera venta, ¿volviste a ser empleada? Empecé a trabajar en una empresa que fabrica tortas, pasteles y hacía de todo un poco ahí. Me pagaban una miseria, o sea, que casi ni me alcanzaba. Y es lo que te digo, como por eso de también estarme juntando o rodeándome de personas que te hacen creer que tú no puedes y que tú eres más chiquito. O sea, como, sí, tú no. Yo sí, pero tú no. Y yo soy una persona que quien me conoce, sabe que soy muy extrovertida y hago chistes y hablo y digo y no me da pena nada. Y yo era la persona más callada, más sumisa, más, no digo nada para no pelear. Y fue de esas cosas como que tú dices, me perdí a mí misma. O sea, por completo. Tú me habías dicho que habías tenido como una agencia. ¿Eso fue antes o después de esta persona? ¿Cómo fue? Paralelo, yo con todos los cursos y demás aprendí a hacer publicidad. Entonces tenía un amigo al que yo le llevaba las campañas publicitarias paralelo y con eso yo tenía un poquito más de dinero porque ganaba en dólares. Después como de año y medio de estar viviendo así, de intentar salir o escapar de esa situación, porque a veces uno dice, ¿por qué llego hasta ahí? O sea, son situaciones que de repente te hacen replantearte si todo lo que has hecho lo has hecho bien y para qué lo has hecho. Porque ya yo había perdido mi brillo, mis ganas, no sabía ni qué quería, ni para qué estaba haciendo las cosas. Tampoco me creía capaz, no me creía merecedora. Y a veces ni siquiera por comodidad, Ana, sino por miedo. El miedo te detiene a hacer tantas cosas, pero también el miedo te hace vivir situaciones que no tienes que vivir. Y en ese momento, ¿qué le tenías miedo? En ese momento le tenía miedo a fracasar, le tenía miedo a las personas que me rodeaban, le tenía miedo a estar sola. Porque yo he sido migrante muchas veces y sí, muchas veces he pasado por muchas situaciones. O sea, creo que las personas que somos migrantes sabemos que no tener una cama a veces es parte del proceso, que no vas a comer o que dices, ¿cómo voy a hacer? O tener que hablar con un familiar, con tu mamá, con tu papá y tener que decir que todo está bien para no preocuparlos. Y en ese momento, ¿cómo fue ese proceso? Porque tú empezaste a hacer esto y ¿cómo llega, por ejemplo, la parte de YouTube? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo pasa esa brecha entre lo que estabas haciendo? Porque sé que, o sea, yo no sabía nada de esta historia hasta que hace unos días con Ari, publicando en redes sociales, Ari publicó una historia donde muestra que estaba durmiendo en una, o sea, literal, en el piso, una cama en el piso y no tenías dónde grabar y no tenías nada. Cuéntanos un poco sobre eso. Con miedo y todo decidí, decidí avanzar solita. Tuve gracias a Dios a mi mejor amiga y a un amigo que me apoyaron a la distancia. Y dije, bueno, sí puedo, dale que tú puedes. Y empecé a decir, bueno, con el cliente que tengo de hacerle tráfico, me ayudó a conseguir más. Entonces me dio como esa oportunidad de empezar a vivir del marketing. Ok. Entonces yo el tráfico, pero también agendaba llamadas desde mi casa para hacer cierres de citas. Cosa que te dije a un principio que no me gustaba, pero bueno, eso es lo que yo tenía. Entonces me tocaba y se me daba bien, era buena. Y con eso empecé a tener otros clientes. Y así fui y me bandeaba y me alcanzaba para, pues, para vivir. Y mira, esto es algo que le quiero decir a la gente. A veces uno, el miedo es más lo que la cabeza se inventa que lo que realmente ocurre. Yo que tenía tanto a mí decía, no, yo sola no voy a poder en este país sola. Y entonces yo me sentía, se me olvidó todo lo que yo ya había logrado. Porque había pasado por muchas situaciones, por muchos países, por muchos trabajos. Y mentalmente yo decía, no puedo. O sea, no puedo. Y en el momento que yo tomé la decisión, yo a la semana ya tenía trabajo, ganaba más del doble, ganaba en dólares. Trabajaba en mi casa. No tenía que cumplir horario. Y yo decía, no puede ser. O sea, ¿por qué yo no lo hice antes? Porque la mente, o sea, como que la mente me ponía todos los peores escenarios posibles que pudiesen ocurrir. Y durante ese proceso, haz de cuenta que pasaron como unos ocho meses donde yo viví encerrada en una casa. Porque yo no me podía ir porque tenía el contrato de renta. Y tenía miedo de salir. Porque yo en ese momento sentía que mi vida corría peligro. Yo venía súper por internet. Yo pagaba los servicios por internet. A veces salía como a una tiendita. Pero yo salía rápido y volvía a entrar. Yo vivía psicoseada de que iban a entrar a mi casa. Yo hacía 150 pesos al día. Yo intentaba hacer ejercicio. Ponía videos de YouTube. Y tengo videos entrenando en ese entonces. Pero no pude porque entré en una depresión que me consumió por completo. Tenía problemas de insomnio gravísimos. Ya eran las ocho de la mañana y yo no podía dormir. Y así digamos que fue una depresión que fue avanzando con el tiempo. Hasta que decidí pedir ayuda online. Porque yo no iba a salir de mi casa. ¿Pero pediste ayuda qué? ¿Y con un psicólogo? Con un psiquiatra. Y dije yo no puedo. O sea, yo lloraba todo el día. Yo nada más me paraba como que a hacer las llamadas. Y yo me estaba todo el día tirada en la cama. Entonces claro, tenía la flexibilidad. Pero también me la pasaba encerrada. Y dije no Ariadna, tú tienes que hacerlo. O sea, tú ya vendiste por Hotmart. Tú tienes que hacer algo para ganar dinero con eso. Y empecé a buscar más cursos y a buscar dinero para invertir en publicidad. Entonces como yo no tenía realmente tanto dinero, lo que hacía era que dejaba de comprar cosas del súper para tener dinero para poder pagar la publicidad. Bueno, a partir de ese momento yo seguía trabajando haciendo el call center y pues manejando el tráfico de estas empresas. Y digo Ariadna, si ya tú has vendido por Hotmart, tú tienes que buscar la forma de salir de acá. Porque estás en un hueco. Yo hago 150 pasos al día. Me paro del cuarto a la cocina, de la cocina a la sala. De la sala saco a los perros y vuelvo y entro. Yo me voy a volver loca. Yo decía, en cualquier momento yo empiezo a caminar por las paredes fácil. Y ahorita lo cuento gracioso, pero yo estaba, o sea, yo me iba a pasar todo el día en pijama, todo el día lloraba, toda la noche en vela. Y yo dije. ¿No dormías en ningún momento? No. O sea, a veces si lograba en el día dormir un poco, pues lo intentaba. Y dije, te tienes que sacar de acá. Porque si es cierto que hay muchas cosas en las cuales yo considero, y estoy segura que he sido víctima, el papel de víctima nunca te deja avanzar. Y fue duro, porque a veces uno crea como un morbo a ser víctima. Pobre de mí que me pasó esto. Pobre de mí que tengo esta situación. Pobre de mí que mi país justo le tocó pasar esto. Pobre que no tengo. Claro, yo no tengo ese teléfono. Yo no puedo no sé qué. Yo no tengo para invertir. Y dije, mira, las cosas que te han pasado y estás aquí y las cosas que has vivido, la única forma de superarlas es tomar responsabilidad sobre ello. Y decidí dejar de ser víctima, que es dificilísimo. Porque tú le puedes decir a alguien eso, pero es que es como un dolor en el pecho, en el cual tú quieres que alguien te abraza y te diga, sí, pobrecito de ti. Que te consuele. Mira, yo soy muy risueña. Pero si tú me conoces, sabes que yo soy la persona más cruel dando consejos en la vida. A mí me dicen, ¿por qué te pasó esto? Por, o sea, yo soy directa. Y así me hablo yo a mí. Y dije, a ver, Ariadna, esto te pasó por tonta. Ascume las consecuencias y levántate. O sea, porque si no, aquí te vas a quedar. Y empecé a retomar los cursos de Hotmart y dije, a ver, yo tengo cursos de Hotmart, yo tengo que hacer que esto me funcione. Y si a mí siempre me dieron un paso a paso y yo no lo seguía porque yo estudiaré el avatar. Ay, obvio, yo sé. O sea, después que lo voy a estudiar, si vas a dar un curso de perro, obvio que es una persona que tiene un perro. O sea, yo eso me lo soltaba. Hacer la página de venta. Ay, le pago un diseñador. O sea, eran procesos que yo decía, yo no los quiero vivir. Otra persona que lo haga, eso no es tan importante. Y dije, a ver, si todos los cursos que tú has comprado, en todos, dice que tú tienes que estudiar el avatar, ¿cómo por qué tú que no tienes resultados no los vas a estudiar? Y ahí aprendí que yo tenía que aprender pasos a paso. Para eso tengo un coach. O sea, para eso tú compras un curso, o compras un coaching, o compras una mentoría para que te guíen. Porque si lo vas a comprar y vas a hacer lo que tú quieres, pues ahí está, porque no tienes resultados. Aplica para ti. Entonces salirme del papel de víctima y decir, ponte a hacerlo. Estudiar el avatar. Una semana, o yo una semana estudiando el avatar. La página. Se me movían todos los botones, eso no me quedaba en la computadora, no me quedaba igual en el celular, las letras grandes, las letras chicas. Y yo, ay, Dios, tú puedes, Hariana. Dale hasta que creé mi página. Con hotmail, que ya sé dónde se está moviendo la gente, porque yo me enfocaba en tráfico, pago en eso. Y dale hasta que te quede, porque es que si no lo aprendes a hacer, no vas a avanzar. Y saqué el primer producto y empecé a tener ventas, pero no era rentable. O sea, yo vendía 150 dólares y gastaba 120. O vendía 120 y gastaba 130. Gastaba más de lo que realmente ganabas en ese momento. Pero, pues tú tienes que darle 14 días a 15 días hasta que Hotmart te suelte el dinero. Sí, en ese momento. Claro. Y empezar a jugar con el cambio del dólar y que si te cobran más, eso es todo un tema. Entonces yo empecé a dejar de comer. No como a dejar de comer, pero yo decía, bueno, ¿qué compro de comida? Bueno, pasta, pasta de tomate hecha y cereal. Entonces yo me compré una caja de 12 de leche, cereal grande y pasta. Y yo comía pasta con salsa hecha y cereal. O sea, como que pura comida, sí. O el queso, no sé cuál. O galletas. No comías pollo, ni proteína, nada de eso. Sí, de repente compraba un poquito, pero era así como un poquito, pues. Con mucho arroz. O sea, yo empecé, yo decía, si no tengo dónde sacar plata, pues voy a recortar de otro lado. ¡Guau! Qué decisión tan fuerte. Y yo decía, pero yo necesito dinero para invertir. O sea, como sea. Y empezaste a sacar hasta de la comida, de donde veías posible. ¿Y qué pasó ahí, Ari? Y esas son decisiones que tú empiezas a tomar sin verte en el papel de víctima. ¿Sabes? Porque una víctima te va a decir, yo no tengo dinero para invertir. No, yo no tengo dinero para comprar un curso. No, yo no tengo tiempo para lo otro. Y esperas. Y esperas. Exacto. Y yo dije, no puedo. Bueno, dale. Y estudia. Y ahí entro a otro programa de, compro el último programa de métricas para publicidad. ¿Sabes de esos anuncios que te salen que tú dices, me está hablando a mí? Y bueno, yo lo vi así y dije, mira, Ariadna, de verdad, si tú con este programa no tienes resultado, retírate porque no se te da, pues. O sea, esto no es para ti. El marketing de afiliados no es lo tuyo. O sea, ríjate, ¿sabes? Y yo entré y compré en la mañana y en la tarde la primera asesoría. Y yo le dije, mira, yo empecé a estudiar rapidísimo. Creo que ya como de las columnas, ¿tú me puedes ver, por favor? Y me dice, bueno, yo creo que me vio tan desesperada que me dijo, bueno, te voy a ayudar. Y me dijo, esta está buena, duplícala, métela más dinero aquí. Yo agarré y esa semana hizo 800 dólares. Y yo, ay, Dios, o sea, ya no lo podía. Lo logré. O sea, yo dije, ya, soy millonaria. O sea, lo hice. Y ahí fue como que me empecé a reponer. Esto fue iniciando enero del 2023. Ok, ¿hace un año? Bueno, un poquito más de un año. Sí. Y año y medio, ponte. Y después, pues, empiezo a tener un poquito de dinero roso. Sí, siempre he sido muy organizada con mis finanzas. Entonces, siempre intento tener un poquito como para vivir el otro mes, no llegar justa. Y para no comer. Ya en ese momento ya no comías espagueti solamente, seguramente. No, sí. O sea, no me compraba ni un chique. O sea, yo agarrada porque todo mi dinero iba para publicidad. Y en eso me sale, por lo que te digo, para sacar cuenta. Yo compré ese curso, creo que el primero de enero. Ah, bueno, ese fue otro diciembre que la pasé sola. O sea, yo estoy acostumbrada a pasar diciembre y navidades solas y cumpleaños. O sea, como que para Maru no se va acostumbrando a eso. Pero yo estaba, bueno, compré el curso a estudiar. Porque yo no tengo chance para quedar haciendo resoluciones de años nuevos y yo estoy aquí sola y ahorita. Es ver cómo voy a resolver el otro mes. Y entonces, claro, me empieza a entrar un dinero y digo, ok, aquí tengo. Y me apareces tú. Creo que fuiste tú. Y yo, ay, bien raíz digital. Y yo, ay, ¿qué será eso del bien raíz digital? Y mi sueño toda la vida ha sido vivir de la renta. O sea, mi sueño es grande. Entonces, creo que en el video le explicabas tú que YouTube era un bien raíz digital. Que era como si tuvieses una propiedad. Y entonces tienes el dinero. O sea, te está generando constantemente. Y a mí me empezó a hacer clic porque dije, o sea, si a mí me ha costado mucho poder ser rentable con la publicidad. O sea, tenía semanas de ser rentable con la publicidad. Realmente. Dos, tres semanas. Lo que invertí, se iba otra vez y no te daba tanta ganancia. Lo que gané, pues también me servía para pagar cosas. Y dije, bueno, pues ya me gané este dinero. Vamos a invertir en el coaching. Wow. O sea, dijiste, 800 dólares que ganaste, voy a invertir en el coaching. Bueno, pagar la renta y lo demás. Y yo dije, pues lo voy a meter, pero yo ni siquiera tenía los mil dólares. Y yo recuerdo mucho que fue bien curioso el caso de Ari. Porque, no sé si tú te acuerdas, pero en la llamada justamente con una persona del equipo, fue muy chistoso porque esta persona me dice, es que esta chica pregunta que ella no quiere nada de inversiones en bienes raíces. Entonces, ¿qué es eso? ¿Para qué la están llamando? Me acuerdo mucho de ese momento de la persona del equipo que me dijo eso. Y yo, pero entonces... Dice que manda un audio que se postuló. Yo tengo una costumbre de registrarme a distintos funnels como para ver cómo funcionan, para ver los seguimientos, porque hago publicidad. Y entonces, claro, yo me registro, me parece súper interesante, la, la, la. Pero también me había registrado a 30 mil cosas de bienes raíces en la Riviera Maya y en no sé dónde, para verles el funel de venta. Y que me está llamando que el bien raíz, que yo no sé qué, yo no quiero. Hasta que me fastidié, como que tanto me marcaba. Y yo, no, yo no quiero invertir en propiedades. O sea, yo no tengo dinero. Y yo me daban 800 dólares. O sea, hay dinero que tengo. Yo sí lo recuerdo. Yo recuerdo mucho una persona del equipo, para darles contexto. Aria estaba en un punto en el que ella, a ver, nosotros estábamos enseñando de YouTube y escogimos un segmento de personas para darles mentoría uno a uno y grupal. Y en ese proceso había una postulación. O sea, no todo el mundo podía ingresar. Entonces tenías que postularte primero para poder ingresar. Aria, entonces tenías que resolver unas preguntas. Era como muy exclusivo. Y Ari se postula. Pero entonces yo sí recuerdo ese momento de Ari, que literal fue muy extraño. Porque ella contesta y sí, le dice eso al equipo. Como que, ¿pero qué es eso? No, si yo no sé qué. Y toda brava. O sea, yo recuerdo mucho al equipo. Que me acuerdo mucho que me quedaba mirando el equipo y me decía. Pero es que, o sea, como que la persona que te contestó, o sea, que te contactó y demás. Estaba un poco furiosa en ese momento porque tú le habías hablado fuerte. O sea, tú como que no, pero no sé qué. Y entonces él decía, pero entonces, ¿para qué te postulas a esto? Y tú como que, que no. Sí, o sea, porque yo en mi mente decía, ¿por qué me siguen llamando? O sea, X, solamente me registré para ver el embudo. Pero yo juré que era la Riviera Maya, no sé, diciéndome que comprar una propiedad. Y yo, no, yo no quiero. O sea, yo no me acordaba de ese cuento. Y yo, ay, no. O sea, qué fastidio la gente. Yo, ¿para qué me registro? Pero esto me pasa. Que estos vendedores, que no sé cuál. Y me mandas tú un audio. Y yo digo, esta es Ana. La de los videos. Y yo conocía, bueno, haz de cuenta. Cuando yo compré seminarios online, pues YouTube, yo todo lo busco en YouTube. Yo no es que sea muy tecnológica, pero yo YouTube. Me salió una alerta. YouTube, ¿qué pasa si me salió una alerta? O sea, yo toda mi vida la resolvo con videos, tutoriales de YouTube. Ok. Y yo ya había visto a Jonathan. Y yo decía, este tiene que vender un montón. Entonces, cuando yo te vi a ti, yo dije, ay, ya es la novia. Y yo, bueno, también te voy a vender un montón. Entonces, claro, yo me dio más confianza y dije, ah, también me registro. A ver cómo es que le hacen ellos. Y después digo, ay, Ana me está escribiendo. Y ahí dije como que, ah, no. Entonces, sí voy a tomar la llamada. No, mentira. Ahora sí quiero que me llamen. Ay, ¿qué pasa? O sea, decides invertir el dinero que tenías de lo que habías hecho en pauta. Bueno, yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo porque el coaching costaba mil. Mil dólares. Y más o menos como que el dinero que yo había ganado era para yo vivir el otro mes. Y mis planes de poderme ir. Porque yo tenía que entregar esa casa en marzo. Entonces, claro, yo necesitaba dinero para poderme mudar de ciudad. Para pagar el Airbnb donde iba a llegar. Para comprar comida donde yo llegara. O sea, y yo siempre he sido muy, yo puedo yo sola todo. Yo no pido ayuda, pero hasta que ya no esté así, ayúdeme. Pero yo me aguanto. Entonces, claro, me empezó a entrar como que esa taquicardia que yo decía. Y ahorita, porque se van a cerrar los cupos. Y yo, ay, se van a cerrar los cupos. Y yo no los puedo vender por YouTube. Y no sé cuál. Pero yo tenía miedo a editar. Te dije que yo. A editar los videos de YouTube. Sí, pero un pavor. Es una cosa que yo también tengo. O sea, yo medio adicto con Capco, corto y pego y corto y pego. Y ya. Pero. O sea, tú creías que se necesitaba editar los videos de YouTube para poder vender. Sí. Claro. Y yo veía los videos de ustedes así con ese fondo espectacular. Y yo siempre digo que los videos de YouTube siempre tienen como que sus repisitas aquí con sus placas. Y yo digo, yo qué repisas voy a tener si yo no tengo nada, ni silla, ni mesa, ni nada. ¿Cómo es ese que no tenías nada? Bueno, yo pasé mucho tiempo en esa casa y digamos que por culpa o algo así de otra persona me dejó por un tiempo utilizar su cama, su nevera, su mesa de comedor. Y ya en ese momento a mí me tocaba entregarlo. Entonces, justo cuando yo adquiero el coaching, como a los días, yo tengo que hacer la entrega de todo lo que había en la casa. Entonces, claro, yo estaba en una situación donde tú dices, económicamente no tiene plata, se tiene que ir de la ciudad. Se quedó sin nada en la casa, ni siquiera donde guardar la comida, porque no tenía cama, no tenía mesa, no tenía silla, no tenía nevera. Yo no tenía nada. Yo tenía una escoba. Eso es lo único que yo tenía. Y mi ropa en unas maletas en la foto que mostré en mi historia. Y yo literal no tenía opción. Entonces, sí, con publicidad me estaba dando, pero pues yo necesitaba invertir. Y yo lo que quería era algo que me diera, literal, cumplir mi sueño de tener como un apartamento y que me entrara dinero. Entonces, era mi mayor sueño en la vida. Entonces, claro, me dicen, mira, puedes comprar el coaching a dos partes. Este mes 500 y el otro mes los otros 500. Yo sé que caí más rápido con mis 800 dólares que tenía. Dije, pago 500 y ya no tengo para pagar los otros 500. Y a mí no pudo pagar. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar yo los otros 500? ¿En qué te metiste? ¿Y cómo vas a editar los videos? Y él decía, ¿pero tú estás seguro que me van a ayudar? O sea, si yo no sé editar nada, nada, nada. ¿Cómo me vas a ayudar? No, porque es fácil. ¿Qué tan fácil así como fácil le habla? Vamos a jugar a la definición de fácil. Y yo le preguntaba y le volvía a decir de los videos. Y entonces, y si yo quiero vender. Mi idea era vender un producto y que dejaba recurrencia. Ok. Yo decía, claro, yo lo que tengo que hacer es vender esto para que me deje la recurrencia, para yo poder seguir ganando. Y entonces, o sea, sacando cuentas matemáticas así rápido, rápido. Yo dije, a la de Dios, porque yo plata no tengo. O sea, ni siquiera sabía cómo me iba a ir. En ese momento sacan todas las cosas a la casa. Yo me quedo sin nada. O sea, te quedaste sin cama, te quedaste sin muebles, te quedaste sin nada. Sin nevera. Entonces, mi vecina de la frente me presta para guardar la comida ahí adentro. Y mi otra vecina me presta este colchón, pero es un colchón como una goma de espuma. O sea, no es que era un colchón, colchón de una cama. Era un colchón como una, como de estos, para dormir dos días en la casa de tu tía. Porque llegas de vida. Y claro, ya al rato el frío empieza a pegar porque, pues obviamente se pasa el frío del piso. Entonces ya no duermes tan cómodo. Entonces, esa misma incomodidad me hizo actuar. Y yo decía, ¿cómo hago para grabarme si yo no tenía? O sea, la única cosa alta que había era como la barra de la cocina. Pero ajá, si yo grababa ahí me iba a quedar la ventana de contraluz y yo iba a tener que estar parada. Y yo dije, no, pues busco una maleta. Yo no me acuerdo que puse una maleta, una caja o algo así. Puse el tapio y me senté en el piso, que es ese el primer video que compartí. Y ahí decía, pues haz un video review. Yo tuve una asesoría contigo y te dije, Ana, es que yo soy muy perfeccionista. Entonces, claro, en mi perfeccionismo la cámara se ve mal. No tengo mi fondo con mis repisas. No tengo una mesa, una silla, un micrófono. Es que en ese momento no tenías, o sea, cama, nada, ni mesa, ni nada que normalmente, por ejemplo, una persona, pues, al menos, digamos, que podría tener. O sea, una persona que compra un coachee, podría tener. Un coachee de mil dólares. De mil dólares. Y yo, yo decía, ¿yo en qué me meto? Pero porque yo soy así. Y, o sea, qué ganas de buscar lo que no se me ha perdido. Pero tenía mucha hambre, que fue lo que te comenté al principio. Yo siempre he tenido esta sensación de que yo nací para algo grande. No sé qué, no sé cómo voy a llegar, no sé a ciencia cierta, creo que todavía. No sé qué es, pero yo lo siento. Tenía la pensión. Tengo que hacerlo, o sea, tengo que moverme. Y tú me dijiste, Ariadna, mira, yo también soy súper perfeccionista y quiero hacer una pausa. Yo a Ana siempre la he visto en los videos y hasta cuando la conocí en persona. Y tu presencia a mí me da esa fuerza de una mujer fuerte, ¿sabes? Una mujer que puede y que si no puede sonríe, sale y hace y así. O sea, yo te veo así como que con los pantalones bien puestos y bien fuertes. En ese entonces yo había perdido todo eso, todo. Y yo decía, es que la energía de ella, claro, ella se para y habla y como sea. O sea, no le entiendo. Claro, yo decía, como que yo sentía ese respeto, pero como que esa energía fuerte que tú tienes, ¿sabes? Y yo decía, yo lo quiero recuperar, o sea, yo quiero. Entonces cuando yo tuve el coaching, o sea, la asesoría contigo, pues Ariadna, tú quieres así, pues haz lo que te está diciendo la que ya lo logró. O sea, y me dijiste, yo tengo también ese problema de ser perfeccionista. Creo que me contaste un par de anécdotas tuyas. Y yo tengo la regla de tres. Así que mira, puedes hacer el video tres veces. Si a la tercera no te sale, lo vas a subir así. Y yo, ay, ¿yo para qué me metí esta asesoría? O sea, ¿para qué? Y dije, bueno, ¿de qué hago? Y yo recuerdo que en esa asesoría Ari me preguntaba y era como, no, pero Ana, pero yo siento que tú tenías como esa intención de decirme como, me va a costar, es como, pero yo recuerdo como que tú no me lo decías. Era como que yo sentía ese, porque yo recuerdo mucho ese momento de esa asesoría y yo recuerdo que como que querías decirme más, como que, pero tú eras como, no sé si estabas en una pelea interna. Sí, porque la mente puede ser tu mayor amigo o tu peor enemigo. Es una voz que uno se empieza a decir y te empieza a decir, no puedes, pero no va a salir, pero entonces te va a pasar, pero, y entonces si haces eso, va a ocurrir no sé cuál. Y por eso en un momento te decía, mi misma mente me tuvo mucho tiempo expuesta a situaciones porque yo sentía que no podía. Y resulta que a la semana de salir de ahí, mi vida como que floreció. Y yo decía, sí podía, o sea, todos los escenarios catastróficos que yo me imaginé nunca ocurrieron. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Y como yo digo, es que no tengo cama, es que no tengo silla, es que no tengo no sé qué, porque voy a entrar en el papel de víctima. Entonces yo soy muy dura conmigo. O sea, yo conmigo soy, a ver, con lo que te dije, te pasó por tonta, a ver, párate y te bajas y solucionas y ajá, a ver qué haces. No puedes, ah, ¿cómo que no vas a poder? ¿Quién te manda? O sea, yo soy muy así conmigo. Ok, y en ese momento, entonces. En el coaching a decir, ay, yo pobrecita que no tengo, para que me digan que pobrecita, claro, eso es lo que yo quiero. O sea, mentalmente eso es una batalla, claro, eso es lo que quiero que me digan que pobrecita, dale, saca el video. Cámara, yo no tenía cámara. Yo buscando en Google, ¿cómo hacer para grabar con la Mac, la pantalla? Entonces era, yo hacía una grabación de pantalla. Ese video de YouTube. ¿Cómo así? ¿Cómo hacía una grabación de pantalla? La Mac tiene para grabar la pantalla. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo hacía una grabación de pantalla. ¿Y cómo hacías para que te vieras? Entonces yo ponía, ah, buscando en YouTube, cómo poner una cámara de, o sea, en ese sentido soy muy proactiva. No puedo dejar la cámara si no tengo, esta tiene cámara, de alguna forma tiene que salir una cámara por algún lado. ¿Cómo poner la cámara? Y lo que hice fue poner como si me fuese a tomar una foto y ponía la pantalla grande como si fuese un video que yo fuese a sacar, ponía la pantalla grande y grababa la pantalla para que saliera mi cara y después me ponía chiquita y dejaba la pantalla atrás. O sea, yo empecé a buscar por YouTube. Y se veía muy bien, porque yo recuerdo mucho que una vez hasta te pregunté, que yo tenía la Mac y yo te dije, Ari, ¿cómo es que estabas grabando tus videos? Sí, grabando la pantalla, pero el problema es que de repente yo estaba haciendo el video y me quedaba así y sonaba y yo así, todo el video. Y cuando yo lo veía en el minuto, no sé, 17 y yo me toca volver a empezar porque yo no sabía editar. Entonces yo no podía cortar un pedazo de un video y ponerle el otro pedazo del otro video y me toca empezar otra vez. Entonces yo, pero te digo, yo no lo hice las tres veces que tú me dijiste, lo hice como unas cinco o seis veces. ¡Guau, un montón! Entonces yo tenía que intentar que me saliera, que mi cara no se parara, que no dijera alguna tontería en el medio o empezara con muletilla y que me saliera el video corrido. Y igual lo subiste. Sí. O sea, ya dijiste como... Sí, como que ya después dije, bueno, me meto, le corto el principio, le corto el final y una música de fondo y esa era como que mi mayor edición. Ya después descubrí que podía cortar un pedacito, que si me equivocaba me paraba y lo cortaba. Entonces mi mayor edición es cortar y pegar, cortar y borrar y así volver otra vez. Pero no más de ahí, la musiquita de fondo, porque me dijeron como que ponga una música que mantenga a la gente alegre. Y yo, bueno, ahí bailaremos todo lo que suene de fondo y listo. Y me arriesgué y saqué. Ok, Ari. Y bueno, empezaste a grabar estos videos y ¿qué pasó? O sea, a continuación, ¿qué sucede? Empiezas a grabar que, digamos, que tú te arriesgas sin tener absolutamente nada, estando en una situación que yo diría fuerte, porque es una situación en la que ya te tenías que ir de la casa, ¿cierto? En ese momento. Sí, o sea, yo al mes, menos del mes, como las tres semanas, me tenía que ir. Ok. Desde que yo tuviera ese primer video. Invertiste todo acá, digamos que en el congelo. Todo o nada. No tenías donde grabar. ¿Qué pasa después de eso? Creo que tuve otra asesoría con Jonathan y él me ayuda con la miniatura. Me dice como que es la más dramática o me dice, pon la cara grande. Bueno, mejor dicho, o sea, yo soy la diosa de las miniaturas exageradas. O sea, yo les pongo los ojos rojos, les tacho la cara, los pongo de cabeza en una cárcel. O sea, yo decía de alguna... Ellos dicen que le dé a la miniatura para que le den clic. Yo lo hago. O sea, empecé a hacer lo que me decían que hicieran. O sea, algo que me pasó con el coaching es que yo me acostumbro a comprar cursos y a ver, Merio. O sea, yo pongo eso en por dos y yo estudio, estudio, estudio. Y el coaching tenía algo particular. Tú no podías avanzar a la siguiente semana hasta que no terminara la semana y tú hicieras lo que tenías que hacer. Entonces yo, como en dos días, yo ya me había visto la primera semana. O sea, en unas horas de un día y otras horas del otro. Y yo escribo y le digo, mira, ya me lo vi, pero no me dejaba avanzar. O sea, yo necesito que me deje avanzar. Tanto tiempo, como las ocho semanas. Entonces yo necesito como... Y me dice, ah, bueno, está bien. Sí, yo lo hablo. Pero ya hiciste lo que te mandaban a hacer. Yo, no, pero es que, o sea, voy a seguir estudiando. No, si tú haces lo que tienes que hacer, yo te habilito la siguiente semana. Y yo, claro, ya había pagado. Yo me sentía con otra deuda encima y yo, claro, yo tengo que hacer lo que ellos me dijeron porque ¿qué voy a hacer? Ah, que había que hacer un video, crear la cuenta. O sea, crear todo el canal de YouTube. Listo, vamos. Y después había que crear el video, review. Ah, no lo habías creado. No, o sea, recién llego. O sea, yo entro el coaching y yo ya quería que me habilitar en la segunda semana porque yo ya me lo había estudiado. Pero no habías hecho, o sea, no habías hecho nada. No, yo creo que quería seguir estudiando. Y me dijo, sí, pero ya hiciste lo que está ahí adentro. Y yo, no, porque es que yo voy a estudiar y después lo voy a hacer. No, Ari, es que tienes que... Si lo haces antes, yo te habilito. Y yo, ay, santo Cristo, como yo les explico que yo necesito que sea rápido el proceso para empezar a vender. Y bueno, vamos, vamos a crear el canal, vamos a hacer no sé qué, la, 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 y después hago el video. Ajá. Y yo, por cosas de la vida, yo creo que yo cuando me llamaron para explicármelo del coaching, yo, según yo, nunca me lo dijeron, pero me dicen que sí. Pero yo andaba tan enfocada en la edición que yo no escuché que eran ocho semanas. Cuando yo me entero que son ocho semanas, porque después ya se acababa como el uno a uno, estas reuniones pequeñas, a mí casi me da un infarto. Te lo juro que casi me da un infarto. ¿Cómo reaccionaste? No, yo a llamar, que a mí no me dijeron eso. Así, yo armando aquel, yo, queja, departamento de queja, ¿dónde ponen mi queja? Eso no me lo dijeron. Y yo necesito más semanas y no sé cuál. Ariadna, pero es que el coaching son, no. Y ahí le digo, a ver, es que hay cosas que yo no he podido hacer, pero yo ya vendí. O sea, yo sé que si ustedes me dan más tiempo, yo puedo hacer más cosas. Y me dice, ¿cómo que vendiste? Sí, yo la vendí. Pero yo necesito más tiempo porque yo, claro, yo tenía mi mente en otro lado. Pero ahí, ¿cuántas habías vendido? Ahí tenía una venta. Ah, ya has vendido una venta por mi. Claro, si yo ya hice una, yo puedo hacer más. Yo lo que necesito son más semanas el coaching. Yo no sabía que eran ocho. Ok. Entonces, ¿cómo que vendiste? Y yo, que sí, que ya vendí. Pero, ajá, o sea, yo tengo un problema y yo estoy pasando por esta situación. Y entonces yo estoy deprimida y a mí me pasó esto y no sé cuál. Y me he hecho recuperar el dinero. Sí, o sea, ¿pero cómo que vendí? Ah, pues, que sí, que ya vendí. No puede ser. ¿Cuántos suscriptores tienes tú? Y yo, yo no sé, o sea, no, yo ni pendiente cuántos suscriptores ni nada. Y me dice, tienes cinco suscriptores. Yo no puedo creer que tú hayas vendido. O sea, eso no es normal. Y yo, ah, no, no, que no sé qué. Voy a hablar con Ana. Y ahí entro yo en un, creo que otra situación. Otro, uno a uno contigo. Y tú me dices, Arianna, ¿cómo que vendiste? A ver tu canal. Y empezamos a mostrar el canal. No puede ser que tú con cinco suscriptores hayas vendido. Pero yo creo que eso lo hacía todo el mundo. Pero es lo mismo que, como yo le digo a mis alumnos, porque hay gente que forma parte de mi comunidad, donde yo los ayudo con distintas estrategias. Pero es como que no, y estoy cansada, y me paro. Tienen que hacerlo. A veces uno entre más planea, menos sale. O sea, yo a veces veo gente que es como, sígueme. Yo no le pedí a nadie que me siguiera. Yo no le compartí en mis redes sociales a nadie que estaba en mi canal de YouTube. Yo sabía que nadie se iba a meter a buscar en mi video review. De hecho, yo me acuerdo que tú me decías que te daba mucho miedo. Que te daba mucho temor de que otras personas conocieran tu nombre. Por eso no le pusiste tu nombre, sino le pusiste, creo que mi curso Hotmart o mi curso digital, algo así. No me acuerdo. Ajá, mi curso digital. Ajá, ¿y te daba miedo? Porque a mí no me da miedo salir en cámara. A mí no me da miedo salir en cámara. Capaz el miedo que más me daba, y creo que le pasa a mucha gente, es realmente el miedo a fracasar en público. Y decir, lo hice y fallé. Porque tienes muchas miradas juzgándote. Total. El miedo real no es salir en cámara, porque todos nos tomamos fotos. Todos nos hacemos videos. Pero tú salir y decirle al mundo, mira, bueno, a tu mundo. Porque el mundo es muy grande. Sí, porque el mundo es muy grande. A tus 200 seguidores decirle, yo voy a hacer esto. Y que después eso no te salga, es un peso que tú dices, me van a juzgar. Y mentalmente nosotros creemos que la gente se reúne y decir, ay, mira, ahí está Ana. Y que influencer. O sea, la gente no está pensando en eso. La gente capaz lo comenta cinco minutos y dice, ay, esta que se cree. Y sigue con tu vida. Pero ellos decían, yo me pongo a hablar acá. Y a mí no se me da. Y claro, yo el ridículo. O sea, aquí. Y te cambiaste el nombre y te pusiste otro nombre que no era el tuyo. Para que la gente ni te encontrara. Que era el que yo ven, como que el nombre que yo usaba para vender, el dominio para vender mis otros cursos. Ok. Y hacemos la asesoría juntas. ¿Y qué pasa ahí después? No, que tú me felicitas, que qué bien mi canal, que no puede ser. Y yo tenía poquitos views. No me acuerdo cuántos, pero tampoco era que te digas, ay, que tenía tantos views. Sí, tenías muy poquito, recuerdo. Sí. No sé si eran 100 o menos. Ajá, total. Y cinco suscriptores. Cinco suscriptores en YouTube. Y yo, claro, una vez saqué el primero, yo dije, agarra y saca el segundo y saca el tercero. Porque cuando uno entra en momentum, uno tiene que hacerlo y hacerlo. Y después te das cuenta si te equivocaste, si lo dijiste mal, si lo que sea. Pero no pensarlo. Porque yo veo los videos ahorita y digo, yo no lo hubiese subido. Hay unos que tengo hasta el maquillaje chorreado. O sea, estoy que tú dices, ay, yo no, ¿por qué subí este video? Bueno, ya lo subí. Y salimos de la sesión y a mí me suena el teléfono. Bueno, esa primera venta fue súper emocionante porque yo venía vendiendo con crashing. O sea, con publicidad. Pero eran comisiones de 17, de 20 dólares. O sea, que no las estoy menospreciando. Pero pues eran comisiones pequeñas, de low ticket. Y de repente estoy así como que viendo mi teléfono. Y me sale como ciento y pico de dólares. Y yo, ¡ah! O sea, yo en un segundo me gané. O sea, no me acuerdo. Pero si era noventa y tanto, ciento y de... No me acuerdo, pero a mí se me iba a salir el corazón. O sea, esto tiene que ser de YouTube porque es el único que me... O sea, es el único lugar donde yo estoy promocionando este producto que cuesta más. Que es un high... Bueno, un medium ticket. Y ahí me empezaron a entrar como tres o cuatro ventas más. No me acuerdo cuántas fueran. Pero fue el momento que salimos de la sesión y yo hago captura y la mando al grupo. Y que ya tuve más ventas y tenía siete suscriptores. Y yo no. Y tenía siete suscriptores. O sea, salimos de la sesión y pasó eso. Sí. Hagamos de cuenta que yo ya había hecho como unos 800 dólares. Ah, bueno, ya volví a recuperar mi dinerito. Habías hecho 800 dólares en ese momento, ya. Sí, o sea, porque fueron ventas altas. Ah, ok. Yo estaba en esta sesión como que alguien me compró el curso principal y luego compró el upsell y compró no sé qué. Y claro, yo vendí bastante. Y yo decía, no puede ser. O sea, porque era un montón de dinero. Y la diferencia, el low ticket que yo manejaba, pues parte de ese dinero tú también lo tienes que reinvertir. O sea, es lo que te costó la publicidad. Como que los 17 o 20 dólares eran libres para mí. Eran como 7 dólares, 10 dólares de eso. Y el otro era libre. Y ahí dije, ya tengo mi bien raíz. Ahorita sí me gustan los bienes raíces. Y bueno, y así fue. O sea, eso que digamos que fue como que el inicio de yo seguir vendiendo. Y esas ventas llegaron con 7 suscriptores. Y ahí, ¿qué hiciste? O sea, estabas en este lugar. Ya recuperas como que el dinero. Sí, ya tengo para pagar en la otra parte del coaching. Ya. Pero entonces habían pasado 4 semanas. Habías pagado los 500 dólares en ese momento, ¿no? Yo creo que menos. Porque yo realmente, o sea, yo compré el curso. Haz de cuenta que en la primera semana, semana y media, yo subí el primer video. O sea, eso fue rápido. Ah, o sea, fue que lo que te dijimos no fue que se había terminado. O sea, no se terminaron las 8 semanas, sino 4. Que era la mitad del valor que habías pagado. Claro. Ah, ok. No, yo creo que se había terminado menos, pero yo simplemente no había caído en cuenta que eran 8. Yo juré que era infinito. O sea, Ana y yo lo están para mí, para toda la vida. Para siempre. Para siempre conmigo. Y cuando a mí me dicen que son 8, yo, ¿cómo que 8 semanas? Claro, entonces yo perdí estas semanas que no, o sea, yo no las aproveché como yo debí haberlas aprovechado. O sea, yo necesito... Y entonces te empiezas a mover y ahí han pasado las 4 y puedes pagar el resto del dinero. Y qué pasa con la parte de, no sé, el lugar donde estaba en México. Ahí ya me mudo de ciudad. Vuelvo otra vez a un Airbnb, un cuartico súper chiquito. Pero bueno, Diosito, es muy lindo conmigo y siempre me pone familias espectaculares y gente súper linda. Y... Y yo vivía un cuarto chiquitico, de una camita individual. Y yo llegué con toda mi mudanza en un taxi. Con cajas y con los palos de cojo y con todo. O sea, mi maleta. Mis dos perros, porque yo tengo dos perritos. Y en ese cuarto los tres. Y yo para moverme de un lugar a otro, yo movía las cajas como un juego de Lego. De Tetris. Para poder ir para el baño, para poder moverme para el otro lugar. Sacaba las cajas, volvía a metir. Quería ropa y sacaba la maleta con la ropa. Abría. Lo volvía a guardar. Y bueno, digamos que fue un renacer. O sea... Tú dices, bueno, tampoco fue que se fue a vivir a una mansión. No, pero yo estaba tan feliz. O sea, con lo que yo tenía. Con mi poquito. Estaba vendiendo con publicidad. Estaba vendiendo con YouTube. Después hacía videos en esa camita chiquita. También tenía que ser a cierta hora porque tampoco tenía luces. Entonces, entre mejor es la luz, mejor salía la calidad de la cámara de la Mac. Y ahí hacía... Otros videos son en esa cama sentada. Entonces yo ponía cosas en la cama otra vez para levantar la laptop. Y yo me sentaba en la cama porque en el cuartico era muy chiquito. Yo no tenía donde sentarme. Entonces yo grababa en la cama. Y yo hacía mis videos de lo más feliz. Y video review. Y no sé cuál. Y les mostraba el curso por dentro. Yo me tomaba la tarea de buscar videos de ustedes. Y yo... A ver, ¿qué dijeron? ¿Cómo era? Ana mostrando el video por dentro. Ana mostró todo. Era de otro curso. Pero yo decía... Ah, ella se metió y mostró todo. Y lo hizo así. Y le dio play a un video. Ah, yo también. ¿Qué video le voy a dar play? Y empezaba. Y a modelar todo. Porque yo decía, claro, si yo estoy en un video. Yo también. Es un sorteo fundamental. Y claro, con el curso que yo vendía. Y después lo empecé a hacer con más cursos y empecé a meter más videos. Tampoco es que yo tengo tantos videos en YouTube. De hecho, ¿ahorita cuántos suscriptores tienes? Aprox. Como 460. Creo que hoy la semana pasada porque entré a la asesoría. Pero todavía me llegan ventas de esos videos. ¡Wow! Me encantan porque digo... Y eso es por... Esto es lo que te quería comentar. No siempre es una línea recta. Y a veces, aunque tienes ventas, vuelves y decaes. O a mí me ha pasado. Como cuando te dije en Bogotá, tuve ventas. Y dejé de vender y me volví a emplear. O tuve ventas en YouTube y me empezó a ir súper bien. Y entonces después ya dejé de subir videos. O la publicidad. Ah, sí. Porque me dijiste que en un tiempo dejaste de subir videos también. Sí. Entonces, a veces... No sé si a todo el mundo le pasa. Pero a mí a veces me pasa que uno es muy duro con uno mismo. Y es como... Ay, no he hecho nada. Ay, no. Pero no he logrado tal cosa porque capaz tu sueño grande es... No sé. Tener X cantidad de dinero, X cantidad de cosas, a esos materiales. Y todos vivimos un proceso distinto. Y todos empezamos en una situación distinta. Pero haber pasado por ese proceso, haber librado cada uno sus batallas... No todas las historias tienen que ser trágicas o en un momento súper mega triste. Pero siento que cuando más he crecido es cuando menos tengo. O sea... Ok. Cuando ya no hay otra salida. Cuando en ese momento estabas apretada, fuera de tu zona de confort y tenías que sí o sí salir de allí. Y me ha pasado en otras oportunidades. A veces digo, ay, ¿qué voy a compartir si mi historia no es tan interesante? A mí se me había olvidado. Sí, tú no nos habías contado. Esa parte de la historia... Si tú ves, por ejemplo, los videos... Porque nosotros tenemos varios, digamos que testimonios de Ari, donde nos cuenta un poco su experiencia y demás. Esta parte de la historia no está. Porque no nos habías contado todo el trayecto que has tenido. Y yo solo lo vi por una historia tuya que yo me encuentro y digo, Ari, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¡Cuéntamelo todo! Mira, yo creo que muchas veces era la vergüenza. Como esa vergüenza de decir, ay, llegaste hasta ahí, ¿sabes? O sea, ¿por qué esperaste a estar en esa situación? ¿Por qué te permitiste perderte? Te conté aparte muchas cosas que capaz ahorita no soy capaz de contar aún. Pero a todos nos pasan situaciones en las que de repente nos perdemos y da una vergüenza aceptar que tu vida no es Instagram. Y que... Y que te comparas mucho con la vida que están viviendo otras personas. Los que se graduaron conmigo, ¿cómo están? Los que hicieron el curso conmigo, ¿cómo están? Los que... O sea, y la vida se empieza a volver una comparación que son entre ventaja y desventaja de las redes sociales. Y cuando me di cuenta de eso, he intentado en lo posible mostrar siempre en cada proyecto que hago con esa versión inicial. Igual cuando empecé a hacer ejercicio como tú, a veces es mostrar que estaba descuidada, que me había subido de peso, que no me entraba la ropa, que... Ese fue en el momento en el que estabas en el apartamento que no salías. Sí. Y cuando me fui a poner la ropa, que me cambié de ciudad, dije, no me entra. ¿Cuántos kilos tenías de masa? Nunca me pesé, nunca he sido de pesarme, pero yo le calculo que por ahí como... Yo pesaba como unos 58, 59 kilos. Pero yo soy chiquita. Yo me unos 54, eso es un montón de kilos para mí. Y nada, yo soy súper chiquitica. Y a veces es aceptarlo, pero después te das cuenta que hay tantas personas que... Que están pasando por algo parecido. Que a veces contar esa parte de la historia donde no todo es color de rosa y todo me va bien. Y fue un paso de éxito en YouTube. Porque la gente ve eso. Ay, Ari, la que vendió con cinco suscriptores. ¿Sabes? La que saca un video y vende con YouTube. La que... Sí, la gente cree que para ti fue un proceso de ya. Sí, yo llegué y... Ay, tan fácil. Ari vendió. Tengo un proceso atrás que no necesariamente tiene que ver con el negocio que estás intentando hacer. Pero tiene que ver con tu proceso personal. Y cuando tú decides decir, hasta aquí me llegó. O sea, hasta acá. Yo tengo que salir de acá. Yo tengo que mejorar mi salud. Yo tengo que ponerme como prioridad. Yo tengo que mejorar mis finanzas. Yo tengo que ayudar a mi familia. Y lo que hablábamos, salirte del papel de víctima. Y es un proceso difícil. Y todos lo vivimos con una historia diferente. Con un proceso de una historia diferente. Pero todos necesitamos la transformación. Y Ari, ¿tres consejos que le darías a esas personas que en este momento tal vez están iniciando en YouTube? ¿Qué consejos les das en este momento que tal vez están también como tú? Probablemente están en una situación que dicen, ya quiero abandonar el marketing digital, el marketing de afiliados. Ya, o tal vez no solamente quiero abandonar, sino estoy en esa situación difícil. Estoy entre salir o no salir. Tengo miedo, tengo temor. Mi familia me dice, no sé. ¿Tres consejos que tú puedas darle a aquellas personas que en este momento te están escuchando? Y que harían como que ellos tomen decisiones diferentes y haga toda la diferencia en este momento. O sea, si en este momento, hoy, tienes que hablarle a esas personas, ¿qué le dirías? Mira, son tantos consejos, pero de yo haber tenido ventas, aunque el gran porcentaje son en automático, a veces las personas te escriben por Telegram porque no deja el contacto. Y la retroalimentación que yo he recibido es, gracias por ser real y por ser original. Y esto no solamente aplica a YouTube. O sea, yo en mis videos, y pueden entrar a verlos, les digo, y me costó dos años vivir del marketing digital. Y invertí publicidad y tenía ventas, pero no eran ganancias. Y perdí dinero. Y compré cursos que no me servían. Y esto te va a servir hasta tal punto, pero capaz no es para ti. Entonces, esa honestidad de no intentar vender, a mí siento que en lo particular me ha ayudado mucho. Porque cuando uno vende por YouTube o por cualquier medio, tú no estás vendiendo un curso, tú estás vendiendo la posible solución que a una persona le puede salvar. El problema o la vida o el próximo plato de comida. Entonces, no pienses en recibir una ganancia. Piensa en que la vas a recibir solo si honestamente aportas valor. Entonces, vender algo en lo que tú crees. Yo podría vender muchos cursos de marketing en YouTube, porque tengo la afiliación a casi todos. Pero hay unos en los que no creo. Entonces, yo no vendo nada de lo que no creo. Y cuento la verdad. Intento ayudarlo genuinamente. Y eso trae como una consecuencia a una venta. Y creo que ese ha sido como el pilar más importante, porque yo he analizado, pero ¿por qué vendo tanto en YouTube o hasta en mi Instagram, cuando yo no soy una persona que tiene muchos seguidores, ni que está todo el tiempo hablando de marca personal, o que tú digas, ay, cariando su marca personal es muy fuerte. Pero vendo mucho por estas medias, porque soy honesta. Y genuinamente quiero ayudar a las personas. Y creo que eso se siente. Otro consejo es, hazlo con todo y miedo. O sea, el miedo no se va a ir. El miedo no se va a ir. Pero entre más lo pienses, menos lo vas a hacer. Si yo hubiese pensado que tengo que salir en cámara, no lo hago. Si yo hubiese pensado que tenía que tener no sé qué, no lo hago. Si yo hubiese pensado cualquier cosa, no lo hago. Es como, solo hazlo. No te va a salir bien. O sea, de una vez se los digo. Su primer video va a ser horrible. No les va a salir bien. El SEO va a quedar mal. Su primera historia de Instagram también. Todo les va a salir mal. Y si ya lo sabes, entonces equivócate rápido. Muy buen consejo. Y si tú piensas y dices, por un video de YouTube, puedo ganarme 500 dólares, 800 dólares, 2.000 dólares. De verdad lo voy a dejar de hacer. Ya cuando uno tiene el dinero en la cuenta, se le quita la pena y se le quita todo. Y ahorita yo muestro mi canal y a mí me da igual. Y tercero, aférrense a algo como si no tuviesen otra opción. No tienen que esperar a estar en una situación súper grave como la mía o lo que sea. O sea, aférrense a algo, tomen la decisión y hagan que las cosas sucedan. No va a venir nadie a salvarnos. No son víctimas de nada. Ahora somos la consecuencia de las decisiones que tomamos. Y esto es súper duro. Pero nadie te va a venir a salvar. Así que enfócate, toma la decisión y haz que suceda. Intenta el plan A y el plan B y el plan C y el plan D y el plan E. Es que funciona el plan A. No hay otro. A veces uno se tiene que poner en esa situación de esto es lo único que voy a hacer y enfocarte. Porque pasa el problema del objeto brillante. Que ves otra cosa y dices, ah, me voy por allá. Ah, me voy por allá. Ah, me voy por allá. Tienes los mil cursos. Tú, 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 ¿cómo se llama? Tú, cosas para los ojos como los caballos y enfocado. Que sí te vas a equivocar, pero equívocate rápido. Buenísimo, Ari. Gracias. Yo creo que ya llevamos aquí una hora y media. Y yo creo que parte de todo este mensaje que tienes para las personas es, yo creo que va más allá de solamente el hecho, de hecho, por eso quisimos hacer esta entrevista, porque vamos allá de solamente el hecho de los resultados que has obtenido o de YouTube, por ejemplo, sino de la historia detrás que hay y el trasfondo y el proceso que has tenido que vivir para poder llegar hasta ahí. Yo no te pregunté, en este momento, ¿cuánto llevas en facturación con YouTube y demás? ¿Cuánto llevas en facturación total? No tengo el valor exacto porque, pues, ya vendo varios cursos, pero ya superé los 10,000. Y, bueno, contenta porque lo bueno de eso es que son netos de ganancia. Guau, Ari. Imagínense, yo, nosotros le entregamos el trofeo, Ari, cuando llegó a los 2,000. Sí. 2,000 dólares. Y en ese momento, cuando llegaste a los 2,000, de hecho, te faltaba un poquitico para llegar a los 2,000. Y recuerdo que tú me dijiste, no, Ana, antes de que yo vaya al evento, yo me facturo esos 2,000. Llego a los 2,000 exactos para yo ganarme el trofeo, el coaching. Y así fue. O sea, llegaste, te ganaste el trofeo y ahorita estás llegando a los 10,000. Ahora, que sepan que todo es el proceso que has podido llevar. Ha sido, pues, digamos que gracias a que hubo una mujer valiente que dentro del proceso estuvo persistiendo. Me gustó mucho lo que dijiste, como los caballos. O sea, enfocado en lo que tienes que hacer. Y yo creo que en ese momento no tenías otra opción y te enfocaste en hacer lo que tenías que hacer. Sí. Sí, así es. Muchísimas gracias, Ari. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Ari? Gracias a ti. Primero, por este espacio y por valorar también mi historia, que capaz yo no la había visto tan relevante hasta que me preguntaste y demás. Y espero que esto le pueda servir a muchas personas. A mí me pueden conseguir como Ariadna Virgüez. Y por ahí les estaré compartiendo de mi proceso porque sigo en ese proceso, ¿no? A veces alta y baja, pero siempre enfocada. Buenísimo, Ari. Muchísimas, muchísimas gracias. Si te diste cuenta en esta historia, sí es posible iniciar en Hotmart a vender con YouTube desde cero. Si tú también te gustaría aprender a hacerlo como lo hizo Ariadna, totalmente desde cero, y que puedas empezar a dar esos primeros pasos, aquí abajo te dejo un enlace. Es un programa de 5 dólares para que empieces a dar esos primeros pasos en Hotmart y con YouTube. Nos vemos en la descripción del video.